Tú por una obra de caridad te inscribes en una ONG y el día que decides dejarlo te das de baja y punto. Pero esto no, sabes que es para toda la vida, es lo mismo que una maternidad o una paternidad biológica. Aunque el proceso naturalmente es bien distinto. ¿Y tuvieron algún tipo de problema? Su llegada al país, primer momento, que vieron a la niña... Es uno de esos momentos que no olvidaremos jamás, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!